No, está bien, gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a dar el informe sobre los avances en materia de seguridad, específicamente sobre los datos en la incidencia delictiva de hasta el mes de junio y lo que corresponde al primer semestre de este año 2024. En relación con los delitos del fuero federal, tenemos una reducción de 24.5 por ciento. Adelante. En la mayoría de los delitos del fuero federal hay importantes reducciones. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, seguimos intensificando las acciones con los gobiernos estatales y municipales y se tiene una reducción de 18 por ciento. Adelante. Aquí está el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y aquí están los datos y con relación a 2018 tenemos una reducción del 18 por ciento. Adelante. También está la comparativa de homicidios por los sexenios anteriores, por las administraciones anteriores y tenemos una reducción de 18 por ciento en el índice de homicidios desde que inicia el periodo de la presente administración. Adelante. Seis entidades concentran el 44.5 por ciento de los homicidios dolosos del país en este primer semestre y ahora los vamos a dar uno por uno. Adelante. En relación con Guanajuato, el último mes fueron 37 homicidios más que en mayo de este año. En Baja California, 188 homicidios en el mes de junio, lo que representa 25 homicidios menos que el mes anterior. En relación con el Estado de México, cinco delitos menos que el mes anterior. En Chihuahua, uno más que mayo de 2024. Adelante. En relación con Jalisco, fueron 30 homicidios más que el mes anterior. Adelante. Morelos fueron tres menos que el mes de mayo. Adelante. Los resultados de los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios es una disminución del 15.3 por ciento. Adelante. En la mayoría de los delitos del fuero común, en coordinación siempre con las mesas estatales y regionales, se tiene una disminución en la mayoría de los delitos de este primer semestre de 2024. Seguimos fortaleciendo la coordinación con las autoridades.